Con una inversión de 131 millones de pesos y obras contempladas para los próximos 10 meses, el gobierno de León, que encabeza Alejandra Gutiérrez Campos, ampliará en 22 hectáreas el Parque Metropolitano de León. La ampliación significa hacerlo crecer prácticamente una tercera parte de lo que hoy es el principal pulmón de esta ciudad. A 30 años de haberse inaugurado este parque metropolitano, ya iniciaron las obras de ampliación. Entre las nuevas áreas se contempla una zona de acceso norte, 1.4 kilómetros de ciclopista y 26 palapas para la convivencia de las familias. La alcaldesa de León habló de este proyecto y destacó que el expresidente municipal, Eliseo Martínez, fue quien visualizó el crecimiento de este parque que hoy será una realidad. A nosotros nos ha tocado darle continuidad. Hoy le hacemos otra etapa nueva, pero quien soñó y hizo lo primero fue Eliseo con un gran equipo porque fueron muchas personas que se sumaron y queremos reconocerlo. Entonces ya próximamente te invitaremos porque si el 5 de diciembre es el aniversario, pues el próximo año 5 de diciembre no me queda duda que aquí habrá un parque de primera con el gusto de Eliseo aquí y más familias caminando, más familias gozando porque de eso se trata. Donde vamos a tener muchísimos espacios para niños para que puedan venir a jugar, divertirse y gozar, estamos apostando a que León cada vez sea más familiar. Si queremos tener un mejor futuro, la familia es indispensable. Si queremos vivir en paz, la familia es punto clave para poderlo hacer. Nosotros como gobierno queremos dar herramientas para que eso suceda. Dicha acción será posible por la donación de 11 hectáreas por parte del gobierno municipal y otras 11 hectáreas por parte del gobierno del estado. Los 131 millones de pesos corresponden a 101 por parte del gobierno local y 30 más del gobierno de Guanajuato. Para Noti13, dice Gaby Bárcenas.